La veo pasar con la sola, en el silencio dice la gente que ya nadie la enamora. Día tras día, con los aromas, en esa soma, y al alma mía, no existe luna, ni firmamento, cuando se cruza roba mi alma, y es la reina de mis sueños, y desespero entre la gente, al ver las olas, al ver el viento peinar su boca, suenan las campanas de la girada, y en el horizonte se pone el sol, donde vive, donde sueña, donde esconde, el corazón. Déjame quererte, déjame que yo te quiera, deja que pase el tiempo y eternamente la primavera. Déjame quererte, déjame que yo te quiera, deja que nuestro cuerpo se abracen bajo manta de estrellas. La 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 Gracias. 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 Gracias.